En este pleno, alguno se sonríe, nos ha dado algún momento bueno, pero realmente considero que es una palabra salvavidas. Es además una de esas palabras que llevan acompañándome mucho tiempo. Antes mencionaba adaptación y mejora, pero no puedo olvidarme de igualdad e integridad. Puedo asegurar, y quien lleva años conmigo puede confirmarlo, que en esa igualdad trabajo y desde esa igualdad y con respeto afronto los nuevos retos y los nuevos escenarios que se plantean y se plantearán en la provincia de Segovia. Teniendo en cuenta la opinión de quien me ofrece, argumentando otro punto de vista, sin importar el sexo, la edad ni tampoco la ideología. Durante este tiempo en la institución, en el que mi partido, el Partido Popular, está gobernando, la puerta de mi despacho siempre ha estado abierta, tanto a los trabajadores de otras áreas como al resto de grupos políticos. A mi partido le agradezco que haya sabido tener en cuenta esa experiencia y esa ilusión de la que hablaba antes, además de la lealtad que siempre he mostrado a sus ideales y a sus decisiones. Con mis compañeros diputados de otros partidos, sin compartir ideas hemos sabido compartir espacio y en muchos casos punto de vista que nos ha permitido a todos alcanzar acuerdos que yo estoy seguro que han beneficiado a los gobiernos. Sin esa empatía hacia quien piensa diferente y sin la integridad y la disposición a trabajar de forma conjunta por una u otra parte, muchas de las medidas de consenso a favor de la provincia que se han tomado, especialmente durante las últimas legislaturas, no habrían sido posibles. Y sí, por supuesto que celebramos que nos haya sido reconocida la mayoría absoluta en esta diputación. Y sobre todo que los segovianos hayan querido que el equipo de gobierno de esta institución siga siendo del Partido Popular. Y que la nuestra sea la formación política con más alcaldes y concejales en todos y cada uno de los partidos judiciales de nuestra provincia. Pero tengo muy claro, y se lo trasladaré también al resto del equipo de gobierno, que en esta institución y en este pleno debe reinar un ambiente de debate y no de discusión, de ideas y no de enfrentamientos. Señor San Macario, señor Altero, me pongo a su disposición y les pido que entre todos contribuyamos a seguir haciendo de este hemiciclo un lugar donde se pueda hablar, donde nos podamos rebatir, donde nos podamos incluso ironizar, pero siempre con respeto. Porque si mantenemos ese respeto entre nosotros, respetaremos también a quienes nos han votado y por quienes hoy estamos aquí. Esas mismas personas que en mi labor de diputado me he ido encontrando una diez o cien veces y de las que siempre he recibido cariño y una sonrisa. Me dirijo ahora también a quienes me vais a acompañar en las tareas de gobierno, porque tengo y tenemos un compromiso con los que habitan en nuestros pueblos. Es un compromiso de todos que hay que desempeñar día a día. Un contrato con la voluntad de los ciudadanos. Una deuda con quienes nos precedieron porque con su trabajo y esfuerzo sacaron adelante a su familia y a sus pueblos. Y un compromiso con las nuevas generaciones porque hay que garantizarles un futuro. La ciudadanía nos ha dado la oportunidad de utilizar la política para mejorar sus vidas. Hagámoslo. Como diputado provincial acumulo kilómetros recorridos. No he hecho ni siquiera un intento por contarlos, porque el paso tan rápido del tiempo supongo que como a muchos de vosotros me da un poco de verte. Solo espero que esos kilómetros que recuerdo con ilusión y que me ilusiona volver a recorrer ahora como presidente, en los que he ido conociendo cada rincón de la provincia y cada una de sus infraestructuras y recursos, así como cada una de sus necesidades y oportunidades, sirvan ahora para hacer de guía en el camino que hoy empezamos. Un camino en el que quiero seguir abriendo la diputación a los segovianos y desenterrar mitos. Porque si algo me da rabia es que muchas veces quienes ocupamos estos escaños hemos sido incapaces de transmitir todo el trabajo que como representantes de la ciudadanía realizamos. Siempre, por supuesto, con la ayuda de los empleados públicos, cuya labor me esforzaré en honrar y dignificar. Un camino en el que volvería a necesitar por encima de todo lo demás, de toda la experiencia, de toda la sabiduría, de todos los recuerdos y los recursos, la mano de mi familia al lado. Sin ella no habría llegado hasta aquí. Y sin ella, sin su paciencia en los días malos y sin su felicidad en los buenos, sería incapaz de seguir. A ella le he demostrado mi honestidad y le he entregado siempre mi verdad. La misma honestidad y la misma verdad que entrego desde ya como presidente a cada uno de ustedes, a cada uno de los habitantes de esta provincia. Pidiendo, eso sí, que viváis en el pueblo que viváis, nos exijáis siempre la misma medida de esfuerzo y sacrificio diario que vosotros dais cada día. El poeta Antonio Machado dijo, nunca perdáis contacto con el suelo porque sólo así tendréis una idea aproximada de vuestra estadía. Quiero trabajar con humildad, sabiendo el terreno que piso y con seguridad para que la provincia de Segovia avance. No quiero olvidarme ni de dónde vengo ni de dónde estoy, porque así tendré claro dónde quiero llegar y qué quiero conseguir. Prometo no rendirme ante la adversidad. Trabajar con sensatez, ilusión, honestidad y responsabilidad. Me debo a los segocianos y a mi provincia. Me pongo a su disposición y ofrezco mi esfuerzo y trabajo incansable para conseguir una provincia mejor. Hagámoslo entre todos. Y como no puede ser de otra manera, no puedo acabar estas palabras sin acordarme de ciertas personas. De Paco Bermejo, que allá donde esté, se concluyó su profecía. Espero que lo esté viendo. De mis padres, que son los que me inculcaron nuestros vectores de vida, honestidad y actaz y compromiso, y que no han podido verlo. Y espero que su amparo me acompañe, encomendándome a Dios y bajo la protección de la Virgen de la Salud, sea capaz de llevar adelante esta responsabilidad que hoy asumo con todos los segocianos y con todas las segocianas. Nada más y muchas gracias. 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 Pues levantamos la sesión y como no puede ser de otra manera, es que los pueblos están invitados con vino en el patio de la alta superior. Gracias. 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 Gracias.